Siete de la mañana, 40 minutos, continuamos con más en esta primera edición de Avia Yala Noticias y vamos a establecer contacto con María Constanza Costa, periodista internacional para hablar de la novena cumbre de las Américas. ¿Cómo estás María? Qué gusto tener este contacto contigo. Buen día Oscar, ¿cómo estás? Buen día a todos y a todas. Bueno, ya ha iniciado lo que es la cumbre de las Américas, luces, sombras de lo que está sucediendo en Estados Unidos y mucho más cuando hay la ausencia de varios presidentes a raíz de esta exclusión que se daba desde los Estados Unidos a tres países de Latinoamérica. Sí, bueno, diste en la clave, me parece que la palabra que define esta cumbre es deslucida o una cumbre sin mucho brillo, justamente por esta expulsión que se generó de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba, bueno, la situación de Nicaragua es diferente, pero digamos, por estos posicionamientos que fueron tomando el resto de los países de la región, como por ejemplo Bolivia, y lo más fuerte, sin lugar a duras, fue la decisión del presidente mexicano, Manuel López Obrador, de no ir a la cumbre. O sea, ¿por qué esto es relevante y esto es importante? Bueno, porque el principal tema de la cumbre es la cuestión migratoria, la cuestión de la migración, sobre todo de la migración que viene desde el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, un tema también que hay que decir, Oscar, que el presidente Biden ha dejado en manos, de alguna manera, de la vicepresidenta Kamala Harris, o sea, lo que quiero decir es que de los presidentes de estos tres países, Guatemala, Honduras y El Salvador, ninguno participa de esta cumbre. Entonces, eso ya nos da un dato de que los objetivos que tenía Estados Unidos, que era un poco fortalecer su presencia en la región, su impronta en la región, disminuir también la influencia que viene teniendo China en este contexto pospandémico, también el que tuvo durante la pandemia, bueno, es un dato, o sea, para tratar el tema, el tema que es un gran tema de la agenda, digamos, entre Estados Unidos y Centroamérica, y también en un momento donde empieza a generarse otra caravana migratoria, ¿no?, desde Centroamérica hacia Estados Unidos, con lo cual habla de, digamos, de estas ausencias, digamos, de esta imposibilidad de Estados Unidos de cumplir sus objetivos, pero también habla de la situación en la que vive la región, ¿no? Digamos, no hay países, si querés, que vayan a hacer un seguidismo acrítico, digamos, o que se vayan a alinear detrás de Estados Unidos y que vayan, por ejemplo, a dejar a un costado su relación con China, digamos, no estamos en ese escenario, ¿no?, que es el que podría pretender Estados Unidos y esta administración. Entonces, me parece que con ese dato de las ausencias, habla también de un contexto más general, ¿no?, de lo que pretende hacer Estados Unidos, por otro lado, que Estados Unidos es anfitrión de esta cumbre de las Américas, la novena, pero recordá que en la última cumbre de Lima no participó, ¿no?, la administración, Trump decidió no participar, pero a su vez también se propone para hacerse de la cumbre, ¿no?, que era posterior, digo. Me parece que responde también a una suerte de política errática que viene teniendo Estados Unidos en la región, y entonces eso da como resultado, ¿no?, esta cumbre deslucida. Veíamos ayer que en la reunión de cancilleres, por ejemplo, el canciller argentino, por ejemplo, de la intervención, Santiago Cafiero hablaba, ¿no?, por ejemplo, del desgaste del rol de la OEA, bueno, propiamente del rol de la OEA durante el golpe en Bolivia, digo, me parece que hay un montón de datos que dan un panorama de por qué esta cumbre tiene las características que viene teniendo, y que muchas tienen que ver con la propia administración de Estados Unidos, ¿no?, digo, con la propia administración demócrata que tiene ciertas diferencias sobre cómo proceder sobre la región. Entonces, me parece que ese es un poco el mapa más general, ¿no?, obviamente que sí. Claro, y María Constanza, ese es el punto, ¿no?, ese poder hegemónico que tenía Estados Unidos y en esa administración que tú señalas, pues, pierde fuerza, ¿no?, en el sentido no solamente de la cumbre, sino también Estados Unidos, porque esa administración ya no es tan relevante para los países de Latinoamérica que hacen escuchar sus voces. Sí, vos pensás que cuando nació esta cumbre allá por 1994, digamos, era un momento global totalmente diferente, ¿no?, podemos llamarlo el momento de la posguerra fría, si querés, o sea, donde Estados Unidos tenía un liderazgo claro, como un claro, ¿no?, ganador de esa posguerra, digamos, y esto es un escenario totalmente diferente, con potencias como China, digamos, bueno, como Rusia también, o sea, digo, es un escenario donde claramente Estados Unidos no tiene a la región ordenada, ¿no?, ese patio trasero ordenado de una manera prolija y que le hace un seguidismo acrítico. Digamos, es un escenario totalmente diferente y además esta administración, no, digamos, la administración de Biden, no me refiero, no tuvo grandes transformaciones en cuanto a la política hacia la región, no pudo solucionar, digamos, o dar soluciones, ¿no?, al tema migratorio, tampoco recursos que había prometido hacia la región tampoco se terminaron de entregar o de resolver, digo, me parece que tiene una serie todavía de, sí, digamos, de agujeros, o no se termina de ver bien cómo es esa ruptura con, por ejemplo, lo que fue la administración Trump, o sea, algunos hablan que en realidad es como la misma política de manera más leve, pero que en el fondo es la misma política. Entonces, me parece que de eso habla también, ¿no?, las ausencias en esta cumbre, que son muchas, ¿no?, y también con esta cuestión expulsiva de querer expulsar a Cuba y a Venezuela, digamos, de una forma unilateral sin creer, digamos, que eso quizá iba a levantar el revuelo que levantó, digamos, o los posicionamientos que se levantaron en función de eso, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí hubo quizá un diagnóstico mal hecho, o no, o mejor dicho, una posición muy fuerte de Estados Unidos de querer igualmente dejar esa posición plantada. Lo cierto es que eso generó, ¿no?, cierto desgaste de la propia cumbre antes de empezar. Obviamente que la realización de la cumbre se respetó, no es que se armó una contracumbre, digamos, como se podía haber planteado en algún momento, pero sí es cierto que se llega de otra manera. Bueno, María Constanza, Estados Unidos ha sido impulsar una agenda económica regional, que era uno de los principales temas dentro de la cumbre, pero ayer veíamos a las afueras de la cumbre gente inmigrante que protestaba contra el presidente de los Estados Unidos, aparte del tema de esta exclusión que se ha dado, pero también otros temas en los cuales en agenda se ponían en la sesión de los cancilleres la participación que tuvo la OEA, sobre todo en nuestro país, y también la República Argentina, que es el portavoz de la CELAC, de todos estos problemas que se sienten excluidos, tanto la región latinoamericana frente a esta imposición que tiene Estados Unidos, y que sin duda ya ha perdido fuerza en todo aquello. Sí, bueno, las voces disidentes, o sea, me parece que vienen también de sectores de la sociedad civil, pero también de algunos, digamos, de algunos estados. El mismo presidente Alberto Fernández dijo, digamos, que su mensaje o su rol tenía que ver con una América Latina unida y sin exclusiones, digamos, en clara alusión a lo que había sucedido con la convocatoria a esta cumbre. Yo creo que particularmente en el rol de la Argentina y en el rol de la CELAC va a ser un discurso muy esperado y muy importante, porque, bueno, el mismo presidente Maduro, por ejemplo, dijo estar representado, ¿no?, por el presidente Fernández, digo, Argentina tiene una posibilidad, como CELAC, ¿no?, ejerciendo la presencia pro témpore de la CELAC, tiene una posibilidad también de dejar un planteo en relación a cómo debe ser esta relación entre Estados Unidos y la región, ¿no?, una relación en la que no tiene que existir ningún tipo de intervencionismo, digamos, bueno, como ya lo conocemos, ¿no?, pero, digo, me parece que es una oportunidad, la Argentina en estos meses tiene, ¿no?, como una oportunidad de presentarse en diferentes espacios multilaterales, ha sido invitada a la G7, bueno, el presidente Fernández tiene una reunión con Joe Biden, está la reunión del Mercosur, digo, pero esta instancia de la CELAC donde están representados todos los países de la región, me parece como una voz muy importante para ponerle un freno de alguna manera o mostrar una posición diferente a lo que pretende Estados Unidos, ¿no? Entonces, me parece que es una cumbre deslucida, no solo por la misma organización de la cumbre, sino también porque Estados Unidos llega con una agenda para América Latina que sigue siendo errática. Lo de la cuestión migratoria me parece central, este, no, que ninguno de los países, digamos, más involucrados en la cuestión del Triángulo Norte haya participado, digamos, este, me parece que habla también de esa imposibilidad de poder articular, ¿no?, un rol que, digamos, cuando Joe Biden era vicepresidente tenía un rol similar, digamos, al que tiene Cámara Harris ahora. O sea, digo, me parece que ahí hay en la administración demócrata una falta de, sí, quizás de creatividad, digamos, o de decisión política, mejor dicho, para poder establecer una relación con la región. ¿Cuál es tu lectura, estimada María Constanza, como periodista internacional, respecto a lo que se conocía ayer cuando se desarrollaba ya la inauguración de la Cumbre de las Américas y en los medios de comunicación internacionales mencionaban que Joe Biden había tenido una conversación en línea con Juan Guaidó, ¿no?, a quien le ratificaba como presidente interino. Entonces, frente a lo que está ocurriendo y minutos previos a lo que era ya la sesión de la novena Cumbre de las Américas. A mí me parece que esos cambios de posiciones, ¿no?, porque de hecho, digamos, Juan Guaidó no fue invitado a la Cumbre de las Américas como presidente de Venezuela. Digo, pero ese cambio de posición me parece que responde también a ciertas líneas internas dentro de la administración demócrata, ¿no?, de entre una línea más dura y una línea más branda de cómo negociar con Venezuela, sobre todo en este contexto donde se necesitan los recursos que tiene Venezuela, digo, en el contexto de la guerra entre Ucrania y Rusia. Digo, me parece que tiene que ver con eso, ¿no?, que responde a esto mismo que venimos hablando antes, ¿no? Es errático. Yo no creo que Biden tenga una misma línea que la que tenía durante la gestión de Trump, digamos así, sin fisuras y tan calcada. Me parece que siempre hay matices. Pero los gestos responden a eso, los gestos responden a que no se termina de delimitar bien cuál es, ¿no?, esa nueva estrategia que quieren los demócratas en la región, ¿no?, un poco para separarse de los republicanos. Entonces me parece que responde más a eso y que puede ir fluctuando también, ¿no? Pero bueno, está claro que la expulsión de la Cumbre fue un mensaje bastante fuerte en ese sentido, ¿no? Digo, la expulsión de Venezuela de la Cumbre. Y ahora la pregunta es cómo terminará esta cumbre, María Constanza, y qué puede realmente lograr esta cumbre para el beneficio de todos los países que han sido partícipes de esta actividad internacional y que se sigue desarrollando y que estaremos al pendiente hasta la conclusión de la novena cumbre de las Américas. A mí me parece igual que los espacios multilaterales, digamos, tienen ciertas limitaciones diplomáticas, si querés, ¿no? Me parece que lo que sí nos deja esta cumbre es que América Latina tiene hoy en el plano más global, digamos, en este plano más allá de lo regional, tiene relaciones con China, digamos, que no van a revertirse, por más que Estados Unidos intente frenar, ¿no?, esa influencia, digamos, relaciones que también habrá que cuestionar cómo se están dando. Digo, lo que nos deja es que estamos parados, como la región, la región está parada, de una manera muy diferente a cuando comenzó esta cumbre de las Américas, que además tenía como principal objetivo generar este área de libre comercio, el que se le dijo que no en 2005, ¿no?, con la cumbre de... con el no al alca, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que nos deja en un plano donde, bueno, todos sabemos ya que América Latina no es la misma región y entonces que la relación que puede tener con Estados Unidos ya no es la misma, ¿no? Y me parece que es algo de lo que la administración demócrata va a tener que tomar nota. Muy bien. Muchísimas gracias, María Constanza Costa, por este contacto que hemos tenido para analizar el desarrollo de la novena cumbre de las Américas. Gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Estaremos al pendiente y te estaremos convocando nuevamente ya cuando finalice esta cumbre. Estaba con nosotros María Constanza Costa, periodista internacional, y a propósito de este tema nosotros vamos a revisar lo que sucedió ayer en la inauguración de la novena cumbre de las Américas.